A las puertas de la gloria llegó pastora a llamar y San Pedro emocionado las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Cacina, Andarusa y Española y Gitanacina Me llamo pastora y media, pastora y media a lo que guste mandar te diría los ojos verdes yo tengo de la paz por mucho hogar y servicio verde que, verde serán y usted que vende de pie que sabría ser puede ver se llevan una mantilla y una pata rinidona y moviendo los pinredes nunca he perdido el rumba dicen que si soy antiguo de una paña en la noche y yo me río lo mío y beso me activa porque le levanto el brazo me pongo a revelar diciendo por lo mar y mar que no quiera escuchar como la garganta no quiera pastora no quiera como la garganta no quiera como la garganta no quiera como la garganta no quiera ya me mostró es la garganta no quiera es la garganta no quiera que pastora, 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 pastora pastora en pared ella que no, ella que no que pastora, pastora, pastora pastora en pared ni piel, ni tiende Ni tiene nada, ni quiere, ni tiene.